de la Prensa Gráfica, hoy lunes 18 de mayo. Soy Ángela Medina y es un gusto informarles al inicio de una nueva semana. Los imputados del caso Cel-Enel fueron exonerados definitivamente de responsabilidad civil. La audiencia se realizó hoy en un juzgado de paz para establecer si existió perjuicio económico contra el Estado salvadoreño. El juzgado séptimo de paz de San Salvador exoneró de responsabilidad civil a nueve acusados del caso Cel-Enel. Los procesados ya habían sido exonerados del delito de peculado desde noviembre de 2013, cuando el caso inició debido a la prescripción del delito. En este caso, la Fiscalía General de la República había pedido que se descargara a los acusados, amparándose en un acuerdo firmado entre el Estado salvadoreño y la empresa italiana Enel Green Power en diciembre pasado. Todo se ha hecho conforme a la legalidad y nosotros como institución somos garantes de la legalidad. Ustedes han escuchado la resolución porque entiendo que estuvieron acá presentes, la señora jueza lo ha mencionado, todo ha sido en beneficio del Estado. El acuerdo permitió saldar un arbitraje millonario y finalizó en la compra de acciones que Enel poseía en la GEO, en el negocio de energía geotérmica en el país. Los argumentos del fallo fueron precisamente a la existencia de tal acuerdo y que en su negociación participaron representantes de la CEL. Básicamente nosotros en este caso concreto siempre hemos mantenido que el delito nunca existió. De hecho, pues hay elementos concretos dentro del proceso que determinan la no existencia del delito. El acuerdo o el contrato que se firmó allá en el 2002 por Enel, en este caso concreto con el Estado de El Salvador y específicamente con CEL, determinan pues de que todos los elementos se basaron en un empréstito que estaba otorgado por el Banco Mundial, que en este caso concreto constituye la ley de la República por ser un tratado internacional y con base al artículo 119 de la Ley General de Electricidad. Sobre ese contexto, todos los acuerdos a los que se llegaron fueron acuerdos lícitos, básicamente dentro de los parámetros que la ley ya le estableció a los funcionarios públicos, en este caso de CEL, y a los representantes, en este caso de la GEO también. La postura de la CEL en el caso ha sido que el acuerdo exonera únicamente a Enel y sus empleados, no al resto de imputados. Informó para La Prensa Grafica.com, Jorge Mejía. Una mujer y su hija fueron asesinadas en su vivienda en el Cantón Las Crucitas, en Panchimalco. A continuación le presentamos la nota. Isabel Ortiz de Ramírez, de 37 años de edad, y su hija Fátima, de 4, fueron asesinadas con arma de fuego en el Cantón Las Crucitas de Panchimalco. Según relatan algunos familiares, el hecho ocurrió el domingo por la noche. Como era costumbre, las víctimas ya estaban en sus casas desde alrededor de las 6 de la tarde, cuando cerca de las 8.30 algunos vecinos escucharon disparos. La PNC, por su parte, no quiso dar declaraciones sobre el doble homicidio. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para La Prensa Grafica.com, Irene Martínez. Algunos privados de libertad podrían obtener beneficios penitenciarios luego de que la Procuraduría General de la República y la Dirección de Centros Penales firmaran esta mañana un convenio para el intercambio de información sobre el cumplimiento de requisitos de ley de los reos. La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Centros Penales firmaron un convenio de cooperación, el cual tiene como objetivo establecer mecanismos de comunicación y cooperación en los procesos de obtención de información de los privados de libertad. El acceso a toda la información, ellos pueden verificar inclusive hasta los traslados, que se efectúan de un centro penal a otro, cualquier movimiento, pueden ver cualquier cambio modificación en la situación jurídica de los privados y privadas de libertad. Es decir, estamos poniendo a disposición de esta institución, que tiene que ver con un trabajo muy, muy grande en el tema de privados de libertad, toda nuestra información. A través de este intercambio de la información, la Procuraduría evaluará si los internos cumplen con los requisitos de ley para que se les pueda otorgar beneficios penitenciarios ante el órgano judicial. Va a agilizar en mucho el tener una información adecuada y oportuna. Nos va a ayudar incluso para nosotros pensar o proponer diferentes políticas de atención a nuestra población usuaria. Actualmente en todo El Salvador hay poco menos de 30.000 internos e internas en 19 centros penales, de los cuales 2.754 son mujeres y 26.089 son hombres. Informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana. En otras noticias, una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito registrado a tempranas horas de este lunes en la Alameda Manuel Enrique Araujo, de Esta Capital. Una persona resultó lesionada en un accidente múltiple entre un camión, un pick-up, un taxi y una motocicleta sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo a la altura del parque de Pelota. Según la PNC, el accidente sucedió a eso de las 5 de la mañana. El conductor del camión conducía a una velocidad no adecuada y perdió el control chocando contra el taxi, provocando que el taxi coalicionara contra el pick-up y a su vez con un motociclista. La zona presenta tráfico, pero policías de tránsito ayudan a regular la carga vehicular. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Irene Martínez. El Consejo Nacional de la Judicatura comenzó hoy la jornada de votación para elegir a los 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, los consejeros entrevistaron a más de 80 abogados y la primera lista enviada por el CNJ fue anulada por la Sala de lo Constitucional, argumentando que el proceso de elección de los candidatos no tuvo la transparencia solicitada. Debido a este fallo, las entrevistas y la votación de esta segunda ocasión fueron abiertas al público y periodistas. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa y le invitamos a que no se pierda la edición impresa de este martes 19 de mayo. ¡Gracias!